y domingo 26 se concentrará el grueso de las actividades, pero ya durante esta semana se han realizado algunas en el contexto de esta conmemoración. Bueno, la Universidad de Chile, nuestra casa de estudios, no ha estado ajeno a estas actividades y para hablar respecto de lo que se viene para los próximos días, estamos en contacto hasta ahora con el director de extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, a quien le damos la bienvenida. Director, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por abrir este espacio para conversar un poquito sobre las actividades que tiene preparada la Universidad de Chile en el marco de los días del patrimonio, porque vamos a estar este 25 y 26 de mayo abriendo nuestras puertas para mostrarles a la ciudadanía una serie de bienes, sitios y objetos patrimoniales que son de gran importancia para la universidad y para el país. Sí, vamos directo al grano, director. ¿Qué tiene preparada la Universidad de Chile para este fin de semana? Este fin de semana tenemos muchas actividades, son más de 40 actividades que se han preparado tanto en la Casa Central de la Universidad como en las distintas facultades y campus. Y vamos a hacer un recorrido hoy día en esta conversación de algunos que son aquellos como más llamativos, pero de todas maneras las personas pueden encontrar toda la programación del Día del Patrimonio de la Universidad de Chile. Voy a dar la dirección ahora en uchile.cl slash Día de los Patrimonios. Lo voy a repetir, uchile.cl slash Día de los Patrimonios. Hay que recordar que la universidad tiene campus en distintos lugares de la ciudad, por lo tanto, todos con cierta cercanía a las comunas que conforman el Gran Santiago. Partamos por alguna, ¿les parece? El día sábado, 25 de mayo, a las 10.30 horas en Plataforma Cultural, que es este espacio que ha abierto la universidad en el campus Juan Gómez Milla, que está ubicado ahí en la esquina Macul, en Grecia, ¿no? En el icónico lugar. A las 10.30, 13 horas va a ocurrir un taller que se llama Tejiendo Experiencias, Saberes y Creación, que lo va a dar el Museo de Arte Popular americano, que tiene una de sus instalaciones ahí. Además, en todo el campus Juan Gómez Milla van a ver actividades como recorridos, muestras, visitas, talleres, experiencias, y esto en función de los temas que tocan las facultades que están instaladas ahí. Es decir, ahí van a ver actividades ligadas con la ciencia, con las artes, con las letras. Así que es un panorama muy interesante, sobre todo para vecinos y vecinos que están en el sector Macul, Ñuñoa, puedan acercarse al campus Juan Gómez Milla. También vamos a tener en el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, en Quinta Normal, un taller bien interesante que se llama Taller Patrimonio Disidente, mapeo de afectos de la ciudad, que es un taller que está destinado a la comunidad LGBTIQA+, y que nos invita en el área de educación del MAC a poder reflexionar sobre los afectos en los espacios urbanos públicos, sobre todo para una comunidad que vive un patrimonio disidente, nos dice la unidad educativa del MAC. Así que también hay una perspectiva distinta. Esto va a ocurrir el día sábado 25 a las 15 horas en la sede del MAC Quinta Normal, así que también a todos los vecinos que están por ahí. ¿Les gusta la música? Por supuesto. Por supuesto. El día domingo 26, también la Facultad de Arte nos está ofreciendo un concierto de jazz centenario a las 12 horas en la sala Isidora Segers. O sea, para todos los que están al centro, quieren ir al centro o van haciendo recorrido y panorama en el centro, a las 12 horas se van a encontrar con la obra Rapsodia de Blue y además con la banda sinfónica estudiantil dirigida por el profesor Miguel Ángel Castro en un concierto de enorme interés. Así que también van a poder visitar la sala Isidora Segers y conocer justamente esta obra. Mientras tanto, sigo en el centro. El domingo 26 vamos a estar en la Casa Central junto con el Instituto Nacional y el Centro de Extensión Artística del Instituto Nacional haciendo una especie de núcleo patrimonial porque vamos a estar conmemorando ahí el Día del Patrimonio. El Instituto Nacional va a abrir el sábado 25, la Casa Central el 26, el CEINA también y tenemos un núcleo patrimonial que se llama Educación Pública Patrimonio de Chile conmemorando dos instituciones más que centenarias que han sido un pilar de la educación pública del país mostrando también los edificios pero también los bienes patrimoniales que albergan su historia como un patrimonio y por supuesto los valores que sustentan la educación pública también como un elemento patrimonial de gran importancia. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana el día sábado también el domingo. La programación nos va a permitir conocer en el caso de la Casa Central la Sala Museo Gabriela Mistral, los distintos salones que han sido históricos que han ocurrido distintos hechos de gran trascendencia para el país y por lo tanto es un panorama imperdible en el centro de Santiago. Tenemos 40. Para quienes nos están viendo a través de YouTube o en uchile.tv ahí está el link uchile.cl slash Día de los Patrimonios para que pueda revisar todas estas actividades que están preparadas. Sí, queríamos también aprovechar de comentar porque sabemos que hay muchos organismos, hay muchas instancias que para este fin de semana abren sus puertas, convocan a las personas han tenido en esta versión por lo menos oficial del Día de los Patrimonios que cumple 25 años y la Universidad de Chile además ha relevado este lema Educación Pública Patrimonio de Chile como señal. Me parece interesante que a lo mejor podamos abordarlo desde ahí del por qué elegir este lema. Y además en un contacto con el territorio van a haber algunos recorridos por el Barrio Cívico de Santiago junto con integrantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Demos también quizás ese marco general de qué es lo que se apunta al momento de poder recibir que es un objetivo permanente como Universidad Pública pero en particular en una fecha como esta. Por supuesto, para nosotros es muy importante el patrimonio porque el patrimonio es una herencia, es un bien común, es algo que nos habla, que nos dice pero que también nos proyecta. Los seres humanos, las sociedades buscan en los objetos patrimoniales encontrar vestigios de lo que son pero también de lo que quieren ser y desde ese punto de vista nos pareció súper interesante resaltar el valor patrimonial que tenía que ver con la educación pública. El Instituto Nacional data de 1813, podrán conocer su historia las personas que lo recorran y nuestra universidad desde 1842, desde casi el origen de la República son instituciones que han ido contribuyendo con la formación a distintos líderes y personas que han aportado en distintas materias de la vida social, la universidad en poder contribuir al desarrollo del país mediante políticas públicas y creemos que ese elemento, esos valores como patrimonio inmaterial son importantes de resaltar. Entonces, a partir del trabajo conjunto decidimos llevar adelante este lema, ponerlo en valor y mostrar a través de nuestros objetos materiales este correlato entre el valor simbólico y el valor material que tenemos como universidad, como instituciones de educación superior y también un llamado a la sociedad a poder valorar este bien patrimonial que es la educación pública, trabajar en torno a él, fortalecerlo y obviamente incidir para que políticas públicas vayan en beneficio del robustecimiento y fortalecimiento de la educación pública. Sí, estamos conversando con el director de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, Fabián Retamal, a propósito de esta celebración que se va a llevar a cabo este fin de semana con el Día de los Patrimonios o los Días de los Patrimonios y que, por cierto, ya durante toda esta semana, incluso durante todo el mes, ha tenido algunas actividades acá en nuestra Casa de Estudios. Director, ya son varios años que la universidad está participando de esta conmemoración. ¿Qué ha recogido la universidad? ¿Qué experiencias usted resaltaría? Porque efectivamente está este vínculo que se hace con la comunidad desde la universidad hacia la población, pero también hay una retroalimentación de este contacto con las comunidades que están directamente en los territorios donde están emplazadas las distintas sedes de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo ha sido esa experiencia también durante todos estos años? Ha sido muy significativa. Yo creo que cada año se ha ido incorporando más facultades y más unidades académicas, como le llamamos en la universidad, a esta conmemoración y con más actividades. Nosotros nos sumamos oficialmente desde el año 2020. Tenemos actividades como Cartelera Buchile, pero el Día del Patrimonio se está conmemorando desde 1999. Por lo tanto, entendemos que es un día que nos permite abrir la universidad a la comunidad para recibir a la comunidad y al mismo tiempo retroalimentarnos en función de lo que nos va diciendo la comunidad para generar una mejor formación, para generar una mejor investigación. Una universidad sin vínculo y sin relación y sin conversación con la sociedad no está cumpliendo las funciones sustantivas. Una de las funciones sustantivas es la vinculación con el medio, pero para hacer una mejor universidad y al mismo tiempo para fortalecer todos sus procesos que tienen que ver con formar mejores personas, mejores profesionales, generar mejor investigación, una investigación más pertinente. Desde ese punto de vista le damos gran valor a estas actividades extensionales que están en el etos de la Universidad de Chile. O sea, la universidad desde casi su génesis ha llevado adelante una política de puertas abiertas, recepcionando, siendo muy receptiva y porosa frente a los acontecimientos que están sucediendo en la sociedad y en el mundo y se manifiesta a través de expresiones que tiene la universidad en su plano como institucional, pero también a través de lo que hacen nuestros estudiantes, a través de lo que hacen académicas y académicos, los funcionarios, digamos. Es una comunidad viva y activa y eso es parte también del patrimonio. Bueno, diversidad entonces de actividades. De hecho, ya que estamos compartiendo también ahí el enlace en el canal de YouTube, chile.cl, es la hdía de los patrimonios. Yo ingresé. Hay diversidad pensando en todos los gustos recorridos en el Teatro Nacional Chileno. También sabemos una actividad que ha tenido muy buena asistencia en el Observatorio Astronómico Nacional de Cerro Calán, ahí el domingo 26, entre las 10 y las 16 horas. Hemos tenido esta oportunidad, lo hemos estado comentando en nuestros espacios acá de Radio Universidad de Chile, estas distintas alternativas. Yo una vez fui a Antumapu, muy bonito. Lo pasé muy bien ahí con mi hijo, ahí en estas granjas que vienen ahí de la Facultad de Agronomía y hacen todo un recorrido muy entretenido. Así que a la gente que está ahí en La Pintana, en la zona sur de la capital, vayan a Antumapu porque se pasa muy bien. ¿Y tenemos algo para la gente de Independencia? Sí, por supuesto. La gente de Independencia, en la calle Profesor Señartu, 11.30, se va a abrir el día sábado 25 de mayo, entre las 10 y las 17.30 horas, el Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina, que es un museo muy interesante. Además van a ver clases magistral en el Auditorio José Joaquín Aguirre, que está en ese mismo lugar. Van a poder conocer la colección del museo y poder también aprender mucho más de ciencias. Entonces el Día del Patrimonio nos permite valorar, reflexionar, conocer y también enriquecer a la comunidad los valores que aporta la universidad. Además, algunos de esos edificios son monumentos nacionales. Pasa ahí en la sala de exhibición del Museo de Anatomía, que es Monumento Nacional de Carácter Histórico. Se va a poder ahí recorrer los pabellones también. Agradecemos esta mañana que hemos seguido ampliando en nuestros espacios parte de las actividades del día, los días de los patrimonios. Hoy conversamos con el Director de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Fabián Retamal. Gracias nuevamente por el contacto. Muchas gracias a ustedes por informar y por estar presentes permanentemente en las actividades que hace la universidad. Muchas gracias, Director. Ahí está el sitio uchile.cl slash Día de los Patrimonios para que tenga más detalles respecto de todas las actividades en torno a lo que va a realizar la Universidad de Chile. Pero si también quiere conocer más, Día de los Patrimonios.cl es el sitio oficial donde están todas las actividades a lo largo del país. 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa. Siga junto a nosotros porque en breve se suma nuestro director, Patricio López, a esta transmisión que recuerde se extiende hasta las 10 de la mañana. Así que queda mucho radioanálisis por delante. Diana, nos reencontramos, ya que nos dijeron que habíamos confundido a algunas personas, nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis. Yo en semáforo antes. Tuve el semáforo antes, pegadito con el programa. Y Diana, no para. Está a un paso de estar en política en vivo también a las 19 horas. En alguna oportunidad también tuve que estar en esa condición. Y mañana acá temprano desde las 7 de la mañana. Ya regresamos. Que estén bien. Buena mañana. Aguastrayén o cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayén.